... ... ...en Congreso es increíble. Se rinde a los efectos de la parapsicología. Aquí estamos en pleno Congreso junto a una dama. ¿Usted cree en los OVNIs? ¿Cree en los...? Sí, creo, sí. Escuchaba el tema y me atrajo porque yo soy parapsicólogo. ¿Y de la señora qué nos puede decir? Fíjese, mire esta dama. ¿Puedo decir tantas cosas? ¿Usted es médica? No. No, porque tengo un dolor de cabeza hace rato y... La señora tiene que relajarse un poquito y dejarse llevar. Quietita, quietita. Quieta, quieta, quieta. Floja. Flojita. Flojo, flojo el cuerpo. Lo vamos aflojando. Es una especie de baile, ¿no? El cuerpo se va aflojando, se va aflojando y se va sintiendo un poco mejor hasta que quedamos profundamente dormidos. Mirá. Dormidos, en este momento la señora está dormida. El cuerpo sale, queda la mano dura y sostenida en el aire. Increíble. Y este brazo también queda duro así. Vamos a llamar a alguien más que esté presente aquí. La señora que dice aquí, no sé, que no la paren en la esquina porque van a empezar a parar los colectivos pensando que ella quiere parar un colectivo. Por acá, el señor no. Y vamos acá. Señor. ¿Lo molesta un poquitito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Alba Eti. Puede ser una experiencia... Ahora, bueno, ahí veo que colocó dos sillas. ¿Para qué son? Para sentarse, van a hablar. Para esto. Él va a agachar la cabeza por aquí. Mirá, lo durmió también. Así, así. ¿Qué hace? Por favor. Mira. ¿Qué hace? Upa, 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 upa. Y aquí está. Se ríe. Ahí va. Dormida la señora. Es impresionante como la señora obedece. Obedece todo el mando que uno le da. El señor descansa y la señora también descansa. No le dije nada. Y sin embargo, ella sola... No sé, porque es también una necesidad física a veces. Fíjate, la señora yo no le he dicho nada y ella... ¿Qué hace? Y ahora viene un ejercicio increíble que vamos a realizar, que es el de dormir un animal grande. Justamente, por acá suele haber un paseador de perros. De casualidad, esto es una casualidad que esté este señor por acá. Mirá. Se va a tapar la vaca y los cuernos esos... ¡La va a dormir a la vaca! Dormí. Dormí, nos vamos a quedar dormidos de a poco. ¡Duro ese cuerpo! ¡Mirá! ¡Dura! ¡Duro ese cuerpo! ¡Duro ese cuerpo! ¡La vaca está! ¡Duro ese cuerpo, señora! ¡No, no, impresionante! La señora duerme, descansa sobre el animal que también... ¿Qué hace la señora? La señora se deja llevar. ¡Duro! Ahí está, vemos como la señora monta a la vaca. Verán como el animal se relaja, se tranquiliza y no siente absolutamente nada. Sigue dormida la señora. Completamente dormida. Y la vaca, como verán... ¿La vaca está dormida? También está. Ahí está, dormida. Completamente dormida. A ver si arranca ahí. ¿Arranca? Arranca. Pícate una vez más. Una vez más, a ver. Se arranca. Ahí arranca, está aquí. Arranca un poquito. Apagalo, a eso se va a gastar la batería. Apagalo, apagalo. Ahí está. La señora sigue durmiendo y vemos como el parapsicólogo tapa nuevamente la vaca. La señora va a entrar también dentro de la sábana. Ahí está. Ahí está. La señora se despierta y el animal también se despierta. ¡Puja, va! Muy bien, y hasta con el muchacho. La señora ha entrado en contacto con el animal y notamos que hay una energía muy positiva, así que la señora se puede retirar con el animal si quiere llevarla a su casa. Y tiene leche fresca todos los días, señora. Gracias, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso! Ahí va la señora. ¡Y se va! Se le reveló la vaca en el final. Pero bueno, ahí está. Increíble.